Dina contra Pug Bueno, si también podría terminarlo ¿Qué otros héroes? Tiny Doc-chan es la única escuadra que tiene estas variantes de cambiar De off-carry y el carry se vuelve off Y la primera sangre llega en la parte inferior hablando del off Va a terminar saliendo el kill y no solamente ella Porque vamos a ir por un posible doble kill Uy, al final Ok, what? La doble, pero... Eh, bueno, de decisión, quizá no quiso terminar Por prender el creep point Ahí está Porque lo dino iba a terminar alcanzando el final de cuentas Cuidado, avalancha termina llegando Mira tú el dino que también contamos con los glimps A ver si se lo terminamos aplicando a Faric Ya que de momento solo está expuesto Estomaje lo terminan encerrando dentro de los cocks Pero se plantea de muy buena manera Man a mano en contra de Bloody Night Llega al kinetic field El sentry ward ya no lo termina visualizando más Va a terminar llegando el control con cushion Bajo el efecto de la cinta split Está comprometido el clockware Y es la víctima por parte de la facción de B.A. De juego y aparte, ¿no? Elda Swarm Y ahora van a ir en contra de Sunlight ¡Ay, el stun! ¡No! Le termina conectando lamentablemente Y ahora vamos a ir en contra de Fleet El Asia Sprite es muy bien posicionado Y llega otro kill a favor Double, quien en la parte superior Esta línea dominante de la escuadra de B.A. Y prácticamente la 2 ya tiene que obligar O bueno, ya lo obligan directamente a irse a la jungla ¿Pero la Weaver? Está al mismo tiempo Sunlight, ¿no? Ok, era porque si hubo se estaba sumando del otro lado Rápidamente llegaba el coble cual anticipaba a esta Weaver Y lograba terminar obteniéndola abajo por ejerciendo GP ahora parte inferior también de igual manera Intentando buscar defender sus stacks Que estaba realizando en este territorio de mapa Dend y a las horas de medio acaba de terminar teniendo abajo Esta línea Vemos también que Weaver está tratando de ver si es que hay stacks Ya se percata Y en cualquier momento van Porque la partida, la pelea en la parte central se hace ver Dendy puede morir en el intercambio Cuidado, se va a salvar Dendy, ahí el snowball lo termina reposicionando Por la parte trasera Llega Weaver, el stun nuevamente de 2 Vas a comprometer Pero lamentablemente termina cayendo Weaver Es que aquí sí hubo un problema de comunicación Porque Weaver se encontraba solo Y sus amigos estaban atrás con poca vida Sí, es que tiene mucho daño en realidad Y ahora, uy, van a ir en contra de Rastro Y lo van a matar No puede hacer nada Lo alzamos por los aires Y adiós El offlaner cae Y se va a mantener muy abajo en el tema del network todavía Pues termina mandándose solo, ¿no? Este caso no es The squad EV8 se lanza en equipo Y ahora cuidado porque vamos a ir en contra de Lodine Termina quemando tiempo Pero nadie quiere ir a molestar Y Lodine va a terminarse viendo el kill Rotación de 4 Te llevas un support Pues está bien porque creo que estaban buscando al alchemist Sí, un tanto tarde, ¿no? Permites lo que viene siendo la toma de Roshan Al final de cuentas va a terminar yendo para Stumbag Stumbag no esté buscando intervisar tampoco lo que viene siendo la compra de BKB Sino directamente de Malstron y orientar mucho daño Llega la avalanche La conexión va a Horsi-Y No cuenta de momento con el Snowball Terminamos reposicionando con el tos Va a morir ¡Erzit! ¡Guay! De papel Ante las manos De la facción De B.A. Solo con Meteor Hammer Pero la La del tiempo de canalización No pudiera haber sido efectivo El Snowball En combinación del Swarm Termina llegando justo Y llega el Meteor Hammer Ahora De los cielos Desciende Por ahí Lo que viene siendo Este Meteor Para tomar La vida Llegando para tener la visión No creo que vayan en contra del Sniper Y ahora van a escanear El Kaini entra Avalancha Todo La cadena de Stumb Conecta Van a terminar matando a uno Primal Roar Llega rápidamente El Drinko Y lo silenciamos El Alchemist termina cayendo Y ahora y ahora El Sniper sigue pegando desde muy atrás Pero lo único que hace es retroceder Porque Dendy también termina perdiendo La vida aquí Glimpse Stumbag Va a caer Va a morir Agarramos al Pug También Pierde la inmortalidad Sigue pegando Sigue reclickeando Sniper muerto No puede hacer nada Otro kill que llega a favor De la escuadra de Dockshank Y con esto Con una recuperación de Byback También del Club Trata de recuperarse Y meterse al juego Ojo porque En este tiempo La Drow Ranger Se va a terminar posicionando Como primera En la parte inferior Pero se van a terminar encontrando Se van a terminar encontrando En la zona elevada Entra el Club Con el Fugshot Terminamos desapareciendo Pero Bloody Night Que va a terminar Prendiendo la vida aquí No puede hacer nada También puede ser Que vayan a matar a Dendy Se va a caer el Snowball Rápidamente Que llega un poquito tarde Y él se persigue Y sigue pegando La contra-iniciación Que llega a favor De la escuadra De V8 El Stump Conecta Otro kill más Pero por la parte superior Está pegando Cuidado Van a ir en contra Puede ser el Ultra Eul Scepter De manera defensiva Y adiós Lo terminamos anulando Cuatro héroes caídos Y pues la ventaja Que parecía Parecía que la escuadra De Dockshank Podría terminar Remontando Con esta pelea Pues nada Favorable Y te diría Que pueden ir hasta Por otra estructura Van a ver a quien Encontramos en el intercambio Cuidado Cuidado Acaban de ver A la Drawn Ranger La van a matar El Snowball Rápidamente Estaba sola Desprotegida Va a caer el Hard Carry Un error Garrafal Le termina costando la vida Y no solamente ello Porque el Tuz Lo terminan silenciando Va a terminar muriendo uno Prácticamente Y este uno Es el Hard Carry Que hacía por aquí Lamentablemente La Drawn Ranger Linda Guerra Le suelte conecta Y bueno Van a ir en contra Del Flower Posiblemente Mientras que el Puck Está tratando Evitando De que vaya el Flower Hookshot Agarramos al Sniper Pero no El Sniper Con el Urracampi Se termina alejando Y otra vez Van a ir en contra Del Bloody Knight No pueden hacer más El Edul De manera defensiva Evitando De que se pueda retirar Pero no Otro kill Dendy se lo termina Llevando ya su Un doble Que también A manos de este Puck Vamos a mover Con Clone Square También Y compañía de Sunlight Lo vamos a agarrar Vamos a matar A Cuscar El Sniper Que se compromete Lo neutralizamos La BKB prendida El Forza De manera defensiva El Stone También de 2 Vaivac Rápidamente Por parte del Tuscar Y es suficiente Para que los chicos De Dog Chan Lo que puedan hacer Es llevarse La segunda torre En la parte central O que les importa Otra vez Cuidado Sunlight Va a caer Ay Va a terminar Perder la inmortalidad Se va a salvar No te creo Pierde la inmortalidad Pero por otro lado Vamos a ir en contra Del Puck El Puck Termina desapareciendo Y no solamente Porque Razzle También va a terminar Cayendo El Vaivac Por parte de este Puck Se compromete El Stone Que conecta Puede ser Que vaya en contra Del Rey Y no solamente Termina Eniquilando Cuidado Otra vez Daiba Y aquí Que paso La escuadra De Dog Chan No encuentra Nada Grave error Team White A favor De la escuadra De V8 Y aquí Que error Garrafal Perdieron La inmortalidad Perdieron El Vaivac También del Puck A ver Si es que por ahí Hay alguien Si es que por ahí Hay un guard Posicionado Por parte de la escuadra De enemiga Van a entrar Con todo Fanny Que se compromete Activa El Ultimate Técnic Entra Abalancha También Conecta Con el Toss Vamos a matar A Fanny Fanny Que termina Naturalizado Y ahora El Prime Error También BKB Por parte Del Sniper Vamos a ver Si lo detenemos No puede hacer Mucho Sigue peleando El Sniper En contra de todos Cuidado Por aquí Lo van a terminar Matando Error Garrafal Por parte de la escuadra De V8 Y ahora No solamente ello Porque van a terminar Naturalizando Posiblemente También al Tuscar Son tres héroes Abajo Caen los cuares principales Va a dar Y aquí Casi también Van por Dendy Fanny Se metió Pues algo inocente Porque se metió Caminando Y todos lo agarraron Momentos de grandeza Por así decirlo Rápidamente llega Al Albaranch El TOS Cuidado La conexión inmediata Adroranger Respuesta Ahora Intenta buscar Responder A ver si lo consigue Nos abrazamos En contra de Dendy Termina afectando Al Puck De momento En efecto Cuchillito Va a lograr escapar A tiempo Sonle Del otro lado Respondía Se suma Fanny Que usó Todo el Concusion Logra la conexión En contra de 12 De 12 Reprende la BKB Comienza con el Reclasado Ante Sonle A ver si puede Terminar escapando El Asasinal Y de momento Llega el Dream Coil El cual afecta Al Alchemista Pero el Sator De confusión De igual forma Va a tener como objetivo A este Clockware Va a caer Pierde la vida Y queremos Seguir Pasión de la Drow Sonda Y Sonda Y LTP No hay forma De escucharlo Si Lo canceló De lado George Scepter Por los aires Intendi Con el golpe Para terminar Aniquilando Al Adroranger Estuvo cerca ¿Cuánto faltó? 0.2 Creo Expuesta Vamos en contra Del Archemist Clover Que sale Flims Hookshock Lo tenemos Utilizamos todos los recursos No va a aguantar Panic Lo van a matar Mientras que Clover Está entrando Tratando de obligar A que el Square B No pueda entrar De la zona de confort Tiny Avalancha No tenemos visiones Tenemos el Totten Con un DC Por ahí Con un intento Ay Error Error Garrafal Van a matar Al Pobre No tiene buyback Va a dar No hay buyback Es un Eso es lo que estamos Mencionando Nos estamos moviendo Para un internet Ok O sea Tipo un LAN center ¿No? Un internet café Si siguen teniendo Complicaciones Con el internet Es que eso Eso se ha visto Desde las primeras semanas Bueno La primera semana Que la segunda La fue La segunda Literalmente Pero han tenido Complicaciones En la escuadra De BB8 Y pues Bueno Se han estado jugando Con estas complicaciones De internet Parece ser Que si El Tuscar Está en la bootcamp Se ha desconectado El Beastmaster Bueno Hay que esperar Nada más Al tiempo Están a la hora Dendy Activa la BKB A tiempo Justamente Entra el altemice El Stun Agarra dos Y ahora Entra rápidamente El Tuscar Es un desastre Si que puede terminar Caíndo también Pero no Al final de cuentas Se va a terminar Derritiendo rápidamente Mientras Van a matar A Tuscar También El Stiper Con el ulti No es suficiente El Clower Entra rápidamente Con el hookshot Terminamos agarrando A Dendy El Eulacepter El combo Conecta Lo van a matar A la Drow Ranger Y todavía esto continúa Van a ir en contra De Razzle Que tiene El refresh Hay buyback Por la Drow Ranger Hay buyback También Por parte de este Disruptor Y Lo usará O perderá La torre superior Va a dar Bueno Previniéndolo En cierto sentido Y tiene que Retroceder Llegar para el marrón Rápidamente Bajo a Stonman Contamos con otros Si tramo Disponible Arofeciación Pero ya reposicionamos El Stiper Con el tos Termina llegando A tiempo La granadita Por aquí Está previniendo De muy buena manera A este Beastmaster El cuadra Toda costa Quiere Terminó Teniendo Stombo Acabajo Entra Veca Veca Pesado Y muy comprometido Rosny Al bobo De la muerte Va a terminar Muriendo Posiblemente Por aquí Ni siquiera Los teneros Y cargando Stombo Y cual Ahora se Comienza a Regenerar Con la Satari Y no hay Nada que Hacer Para el Drow Rager Caen Las manos De V8 Y Posiblemente Terminen Encontrando La victoria Por aquí Porque Zy Lo intentaba Con todas Sus fuerzas Pero no Terminaba Siendo suficiente Se mantiene En pie De agarra Stombo Y Lo acepta V8 Ha terminado Liderando Y tomando Este primer Enfrentamiento De momento Liderando Serie 1 Por 0